¿Aca? Se agarra una filetita y eso Yo no quiero filmar ¿Vos sos pirata? Si ¿Y que vas a hacer ahora? ¿Ahora? Ok Estas son las islas de las catatumbas ¿Y no entramos ahí? No quiero porque es un juego horrible Esta señora te da unas bolsaritas Se pide flores No, si pero te da bolsaritas Esta bruja te da una escoba Pero Va Una nube te da Me equivoqué No, no Es una escoba Este es el mapa Y este se lleva de vuelta Y este se lleva de vuelta ¿Aca? Cabal a la gente Ah, cabal ¿Vas a hacer pozo? No se puede, no tiene nafta No se puede Porque ya A la noche A la noche ¿Cómo se llama? Se llama Catacumbas 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 ¿Cómo se llama? Catacumbas 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 Cumbas 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 Como cumbia pero cumbas Catacumbas Pero bien, me trae otra cosa Y no, lo dijiste como es ¿A qué? Una palabra Catacumbas Cumbas Cumbas En serio como Como mas te guste Esta Esa es tu fashion En serio Acá no te puedo comprar cosas No puedo hacerlo, no puedo Standing any Un gusto ¿ papa? No Do H gotta �